Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abázame que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez que ya no hay más Dime adiós porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abázame como antes Abázame que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez que ya no hay más Dime adiós porque el amor se va Lo nuestro toca subir, se acaba como empezó Si te has cansado de mí, de ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí y hacer por última vez lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer y que hoy nos puede ayudar a separarnos y al fin decir adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez que ya no hay más Dime adiós porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez que ya no hay más Dime adiós porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va No hay más